hola cómo están bienvenidos a este vídeo nuevo bueno en este vídeo de nuevo les vengo a mostrar o contarles los another writers confirmados para la última película de la era Heisei la que es llamada Heisei Generation Forever que sale en diciembre en Japón voy a mostrarles los another writers confirmados que van a salir en esta película esperemos que salgan más another writer y que salgan los actores de las temporadas anteriores en el vídeo anterior mostré el cast primer cast confirmado veremos que salgan más actores y que no usen sólo actores de trajes y que sólo los actores vayan a poner su voz eso sería culero sería muy chingón verlos a todos los actores y bueno ya voy a mostrarles el primero another writer confirmado bueno como primer rano de raider sería another como taros no sé por qué lo van a meter si van a meter a another den o no sé cómo le harán ahí será que la persona que usen el reloj va a mo mo taros a meterse o algo así no sé por qué me votar es un imagen o mo mo taros en sí no es un raider no sé qué porque en qué lo van a meter y el diseño que le pusieron es casi parecido a un jodido digimon y bueno como siguiente another rider es another den o está chido básicamente tiene una apariencia como si fuera un demonio pero en sí la esencia original del raider se mantiene está muy chido no es un jodido monstruo y bueno vamos con el siguiente que es another w este si lo veo en la noche me cago del susto es una apariencia bien fea ni verde ni negro está el color lo pusieron celeste no sé qué pedo pero si da esa sensación de maldad aunque si da jodido miedo yo lo veo este cabrón de noche me cago sin saber aún sabiendo que es una persona dentro de un traje yo sí me cagaría bien cagado ver a un cabrón así el driver se ve como que estuviera usando el extreme que es la forma final de w w extreme pero bueno y bueno chicos y básicamente esto sería todo espero que les haya gustado pero ponerme al pendiente con los capítulos el canal quedó en el capítulo 4 y van casi por el capítulo 11 y bueno chicos espero que les haya gustado ya saben like comentarios y favoritos que se agradece bye bye